Para hacer frente al impacto de la pandemia, el gobierno estructuró además la estrategia Compromiso por Colombia, que le apunta a la reactivación económica del país y que tiene el sector transporte uno de sus pilares fundamentales. Así logramos estructurar 81 proyectos divididos en cinco grandes programas que traerán una inversión de 75 billones de pesos, generando más de un millón de empleos entre directos, indirectos e inducidos en todas las regiones del país. Uno de estos programas son las concesiones del Bicentenario, la quinta generación de concesiones que fue estructurada en su totalidad en este gobierno. Están compuestas por 14 proyectos, 7 proyectos carreteros, 4 proyectos aeroportuarios, 2 fluviales y 1 férreo, lo que hace que por primera vez un programa de concesiones le apunte al multimodalismo para repotenciar la economía del país y mejorar su competitividad a nivel comercial. Estos proyectos, que tendrán una inversión estimada de 21.8 billones de pesos en su etapa de construcción, serán adjudicados antes de agosto del 2022. Teniendo el río Magdalena de fondo, es imposible no hacer referencia a uno de estos proyectos, con el cual le devolveremos la vida a nuestro más importante río. Se trata del APP para recuperar la navegabilidad del Magdalena en un tramo de 686 kilómetros entre Barranca Bermeja y Bocas de Ceniza. Este proyecto ya tiene su estructuración finalizada, proceso que contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que nos da la confianza de que se trata de un APP que transformará al Magdalena, consolidándolo como el río que nos une y que nos continuará uniendo. Esta es una pequeña muestra de lo que hemos hecho desde el sector transporte en estos tres años de gestión. Quedan muchos logros por nombrar, pero más importante que eso es el compromiso de cada uno de los funcionarios del Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas de trabajar con determinación y entrega los meses que faltan para seguir conectando las vidas a través de infraestructura segura y moderna que facilite un transporte más eficiente.